Pero fue generoso con Darius Ryan, ¿verdad? Damas y caballeros, por la bienvenida al anunciador personal de Alberto del Río, Ricardo Rodríguez. Damas y caballeros, aquí en esta noche les presento a la sexta excelencia, el orgullo de la gente, el mero mero, él es Alberto. Y pensar que fue este individuo quien le dio a Alberto del Río la posibilidad de elegir la lucha de escalera para Xtreme Rules. ¿Quién podría haberlo, siquiera lo imaginado? Bueno, pasó de todo en esa triple amenaza, quiero recordar. Pero bueno, el combate se va a producir contra el hombre que le robó el campeonato del mundo, mi caballo, Dolphy, al regresar. ¡Cabalga! ...que sí es el monstruo, que sigue siendo el monstruo en rojo. Y aquí con Rin, Alberto del Río. Bueno, si trataba de invitarle a Ricardo, no te salió tan bien. Por favor. Y sobre todo la enunciación de Ricardo Rodríguez. Y aquí va a tener su compañía de sus secuaces. ...que acompañado por AJ Lee y Big E. Langston, de Hollywood, Florida, retenido a 113 Bounty, es el campeón del campeón del mundo, Dolph Ziggler. No, 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 pero es un irrespeto al campeonato. Eso es estilo. Eso es estilo. Eso es estilo. Y eso no se quedaba ahí porque vendría Albertito. Tremenda patada en la nuca para Swagger. Fuera del combate de Swagger. Dolph Ziggler con la trucha. Se ayudaba. Mira, este combate estaba más confuso con una conversación. La cuenta ha llegado, y luego las pinzas con la tremenda palanca. Y una gran cara, pero si Dolph Ziggler dice, no, 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 me lo he convencido. Y quiero decir, porque aquí pasó de todo. Aquí todo el mundo metió la cuchara. Se suponía que fuera por pareja. Bueno, era una amenaza triple. Eso fue lo último, Carlitos. Recuerdas que era uno contra uno. Después salió todo lo loma a decir que eran por pareja. Después se metió Dolph Ziggler como un video. Triple amenaza. Terminó en amenaza triple. Y ahí fue donde logró el triunfo. Alberto Río, a nombre de su equipo, sobre Dolph Ziggler y su equipo con Big E. Langston. Y ahora suena la campana. Y esto es muy importante, amigos. Faltan pocos días para el encuentro nuevamente en el cual habrá de participar Alberto de Río, Bob Ziggler y Jack Swaggart en amenaza triple con escaleras incluidas por el título mundial pesado en Extreme Rules. Obviamente difiero de ti porque si ganó el combate fue porque pasó de todo como señale antes. Y en segundo lugar, Dolph Ziggler pudo haber aguantado más la movida. Pero dijo, ¿para qué? Voy a seguir nadando seco. No, no. Yo espero para Extreme Rules. Y por eso se rindió. No porque no pudiera seguir. Venía como trance, la european, candado y a la lona. Dominando a Alberto de Río. Cerrado el candado. Y por supuesto, desde afuera está el señor Ricardo Metiche Rodríguez. También está Miguel Ángel. Y yo siempre estoy diciendo y espero que ustedes me apoyen por Falsa Arroba, www.espanol.com. La única compañía que estas tres superestrellas necesitan para Accion Rules es escaleras. Nadie más. Todo el mundo a los vestidores. ¡Apóyenme! Viene. Se eleva. Trata de derribar. Pero tremenda derribada de hombro que sufren. Lo cubren en gancho de piernas. La cuenta en dos. Y como bien señalaste, estamos escasas dos semanas para ese gran evento. Y el que gane aquí se lleva. ¡Au! Un bonito recuerdo. Sí, bonito recuerdo ahí en la espalda para Dov Sigler. Uno, dos. Pero tú si eres irónico. ¿Por qué eres tan irónico? Yo no me refería a eso, Carlos. Ah, no. Fue coincidencial entonces. Es como desalmado, desviadado. Agresivo conmigo, no sé por qué. Patada a la rodilla. Y ahora patadas voladoras arriba en la cara para Alberto de Río. El gancho de piernas. ¡A la cuenta en uno! Y por supuesto, velocidad tenía que haber en este combate. Y de la mejor. Grandes superestrellas. Y ahora ataca. No le importa que de Río esté alocando las hojas. El árbitro interviene deteniendo a Dov Sigler. Bueno, pero no contó. Perdió tiempo deteniéndolo, pero no contó. Así que mientras no cuenta, todo está bien. Otra vez ataca el rubio de la Florida. Le llama la atención al árbitro. Come on. Viene. Con todo el peso. Acá encima Alberto de Río disfruta. EJ. Uno, dos. La cuenta no. Progresa. Así. Progresa la acción rápidamente. Dov Sigler. Se pone de pie. Oye, pero con el premio que tiene. No solamente el campeonato, sino esa novia que tiene. Obviamente no se va a matar nunca. Se desquita con tremendo patadón y ahora derechazos. Alberto de Río. El árbitro le dice, no cometas el mismo error de él. O se para. Oye. La gente voy yendo del río con sí, 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 sí. ¡Sí! Toma, papá. Y eso que no se la puso en la nuca. Lo cubren. Uno, dos, y casi. ¡Sí! Carlitos, el tres lobby cerquita. Carlitos. Bien cerca. Lo vio hasta como si, como si no tuviese energías para reaccionar. Ahí bloquea la maniobra del río. Lo conecta con Ganges en el abdomen. Y ahora viene con una variante de suplex de su propia inspiración castigando al astro mexicano. Le dijiste que no tenía energías, Carlos. Enganche uno. Uno y medio. Él lo dice que dos. Absolutamente estrategia. ¿Quién pensó jamás que iba a aparecer Dov Sigler con este maletín de instrumento más preciso para hacer efectivo? ¡Nadie, papá! Derechas arriba y en el costado para Del Río. El árbitro se para, Dov Sigler vuelve al ataque. Envía a Del Río. Lo iban a enviar. Ahora el que envían a la esquina es a Dov Sigler. Frenan las intenciones del hombre de la Faride que va a la merced de Del Río. Toma, toma, toma. Cuatro, cinco, seis. Y el décimo es doble. Doble impacto con puñaladas traperas. Luego del castigo lo suena Lombard con el antebrazo. Ahora alguien que me explique cómo puede ese árbitro pasar tanto tiempo durante esa invasión al cuerpo. ¡Hey! Hablando de invasión, ¿qué es esa música? ¡Oh, no! Bueno, me parece en camino a Shroom Blues. Él dijo, oye, si hay una fiesta, no se olviden de mí, que yo toco el golpe de la triple amenaza. Pero qué pitos tocan este par de hijos de su madre. Esto no es una amenaza terrible. Tampoco ellos tienen por qué estar aquí. Ni modo que fueran hijos de la tuya porque eso lo harían tus hermanos. Claro, tú sabes lo que quiero decir claramente. Ah, pero explícamelo, es muy matita. No puedo ofender a los oyentes y televidentes. Mucho más que estamos a punto de los Día de las Madres. Eso también tiene su madre, Félix. ¡Día de las Madres! Oye, cuidado, cuidado, que esto se va a volver un desmadre. El enorme Big Eat Land se les atraviesa. El cruce de palabras, Sam Colter aparta su pupillo. Ahora, Carlos, aparentemente vienen a observar el combate. ¿Y tienen por qué? Sí, se están sentando en la mesa de transmisión. Cuidado. Y estamos de vuelta, familia. En control, Dove Ziggler. Candado cerradito. Ahora, por lo que estamos viendo y por lo que vimos durante los comerciales, lo puedo testificar la gente que tiene WWE Active. El señor Swagger y su pupilo no se han movido, Carlos. No han dicho ni hecho nada. Arriba a Dove Ziggler. Uno, dos, y casi tremenda movida por parte de Alberto. Y nuevamente esquiva a Dove, pero la segunda vez. Le pusieron las patadas en la cara. Uno, dos, y le toca reaccionar a tiempo a Alberto Del Rio. Seth Colter se ha mantenido hablando directamente con Jerry Baller. Sí, pero la que sí intervino para distraer a Alberto Del Rio. Claramente lo vieron ustedes. Ahí fue AJ Lee para que lo castigara de esa forma. Impacto contra Luna. Rompecaras para Alberto Del Rio, cortesía de Dove Ziggler. Ya lo he dicho. Detrás de cada hombre siempre hay una gran mujer. Así que esta no puede ser la excepción que continúa en la regla. Y en Twitter todo el mundo está hablando de que Rayback rige. Es la tendencia en el mundial. Lo obligaron a enfrentarse aquí. Vamos a ver qué pasa más adelante. Codazo viene y cuatro más en el centro del pecho. Y el tercero para Alberto Del Rio. El cuarto. El quinto. Y viene el sexto. Comprobando que sí, en realidad tiene mucha energía Dove Ziggler. Papás, te digo que la burra se crea doctora. Fue porque la vi con el estetoscopio en la pata. Wow. Cierra la comprobación. Ahora sí la cobertura. Pero muy pobre la cobertura. Da cuenta en dos y medio. No hubo enganche. Oye, mantén tus preferencias personales para ti solo. Bueno, aquí el mundo tiene derecho a hablar y expresarse. John Cena dice. Yo quería agradecerles a todos en Twitter. A los cuatro millones de seguidores. A algunos amigos. A algunos si sano. De todas maneras, respeto. Gracias. Y Stephanie McMahon hablando de él y de Brock Lesnar. Cobardes. Sí. Hashtag Cobardes. ¿Esto te está rodeando o qué, chico? Si yo fuera John Cena no me preocuparía por mis pantaletas. Tienes las manos llenas con Rayback. Ella es la señora devoradora de jóvenes. La Cougar oficial de WWE. Doña Vicky. La que se expresa así en Twitter. ¡Oh! Banquito de Ángel para Knopf Ziegler. Además, ¿cómo sabe que ella usa pantaletas de vieja? ¡Oh! 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 La altura, Carlos. ¡La altura! Y ahora está disminuido Dov Ziegler. Y en pie de guerra vemos a Alberto Río midiendo la distancia. Bueno, Carlitos. Eso disminuido está por verse. Viene. Se impulsa. ¡Uy! Lo esquiva. Cae pesadamente del Río. ¡Auch! Oye, pero sin querer lo golpeó en la caída, Carlos. Lo lastimó en la cabeza. Alberto Río. Alberto Río falla la patada. Cae Dov Ziegler. El campeón que estaba completamente ido de la bola continental. El campeón fue a cubrirlo enseguida. ¡Oh! ¡Oh! El campeador de giratoria para del Río. Tremendo ballet. Increíble. Cómo se va a dejar esa reina como campeón. Es lo que voy a decir. Y Michael Cole, no se puede ver. ¡Ey! Uno, dos, la cuenta cuando cubrí el campeón mundial empezado a Alberto del Río. Se asegura que Swaggart dejará el ring en el Spectrum Rules como campeón del mundo. Muy... confiado en el triunfo de su pupilo Zeb Coulter con respecto a Jack Swaggart. Carlos, estábamos seguros de que este combate iba a ser increíble, obviamente el odio que existe entre todos los hombres, no solamente por el campeonato del mundo Ahora sí, a medias lo logra conectar con el puño, no con la patada, Alberto Ríos, sorprende, encaramado ya sobre la esquina superior a Dove Ziegler Mosca, mosca, mosca Ahora sí de lleno, golpes en la espalda para Dove Ziegler ¿Qué pasa ahí arriba? El candado, oh oh, peligro, aguas, aguas Y es un superplex invertido, se convierte en un superrompecaras para Dove Ziegler Se impacta también las espaldas, Alberto Ríos, le toca cubrir ahora, tiene que hacerlo, soportar el dolor La victoria está cerca, miren lo que acaba de hacer Alberto Ríos Y el gol de Arredes, exactamente como lo importante para el patrón, no es lanzarlo por los aires a distancia Es asegurarse que el recorrido sea de lleno, pequeño, hasta doble las rodillas Para que fuera más corto el recorrido y fuera más el impacto para el campeón del mundo Lo que era Dove Ziegler, le meten tres con la derecha en la cara, patada en la rodilla Y tremenda deseducadora, gira historia, ahora Alberto Ríos Ahora, después de lo que le acaban de hacer al campeón del mundo Poder reponerse y tener al patrón a punto de jaque mate Compadre, te dice que Dove Ziegler está para quedarse Ahora sí, no ha encontrado a la vengasa, se sacó el alma El mismo contra el esquina de refiero, Dove Ziegler lo rematan con lazos Uno, otro, se agacha Alberto Media vuelta del mundo y quebradora, qué categoría Y de verdad que esa movida la ha incluido dentro de su arsenal El universo la espera Y viene el remate El mundo la espera, patada No sé si me un diente o la goma de las claras Porque se le va dando uno, dos Se salva Dove Ziegler Miren papá, hablar del patrón es hablar de calidad Y lo ves en cada una de sus movidas Pero poder decir que además Dove Ziegler, el campeón del mundo El actual campeón del mundo, quiero remarcar Puede revertir cada uno de los aspectos que he hecho patrón En los últimos minutos de combate Significa, significa que la triple amenaza No se la puede perder Nadie Me huele a tenazas Me huele a pinzas Me huele a gira Sí, las pinzas con una tremenda palanca Y se va a repetir la historia No De hace pocas horas Y termina E.G Y está distrayendo al ámbito Y Miguel Ángel está ayudando a Dove Ziegler Atacando a Alberto Río Solo Río Se lo tira encima A Jack Swagger Él no empujó Él no empujó Él no empujó Él no empujó El Alberto Río pudo haber desviado Suágar ataca Miguel Ángel Sua estrella de cara Contra el poste en la esquina Y se le ve encima Alberto Río Con un tremendo lazo Bueno, bueno, bueno Que esto ya ha quedado así No puedo creerle Y el que busca encuentra Y precisamente Encuentra el elemento Que va a estar ¿Qué? Con el combate Por el título mundial Besado En X-Men Plus Ataca a Ricardito Rodríguez Se lo quita de encima Jack Swagger Y ahora Lo acribilla Con la plataforma Submuyente de la escalera De las cuerdas Contra la barrera Oye, esta señora Es más fiel que perro de rancho Sin embargo Meterse con Swagger Que fue excampeón del mundo ¿Está loco? Y la víctima Va a ser Ziggleton ¡Wow! ¡Cómo lo va! ¡Cómo lo va! ¡Cómo lo va! ¡Cómo lo va! ¡Ese daño inferior De la escalera ¡Qué porrazo! Señoras y señores Como lo decía antes ¡Pues tira la escalera encima! Alberto Río Brutal Una triple amenaza Que ustedes No se van a querer perder Tres estilos de lucha Completamente contra Otra Tres de calidad En todo un solo combate Por un solo título Y con esa macabra escala Y aprobe el cínico De Zeb Colter Bueno, Carlos Está de pie él ¿Será esto lo que veremos? No tenía nada que ver Con esta lucha ¿Será esto lo que veremos? Además, en ningún momento Alberto Río lo atacó A propósito Fue lanzado encima De Jack Swagger Por Vini Lanzo Pero miren lo que decía Lo primero A Ricardo Rodríguez Y luego al ring Primero Al tal siglo Brutal Y luego Miren El impacto suave Alberto Río Espotoso Vean cómo lo recibe Viene ¡Oh! La cabeza hacia atrás ¡Uno! Una escalera metálica Y yo repito El patrón pudo haber desviado El empujón Que le dio Vini Lanzo Pero él aprovechó la oportunidad Para mí Para atacar a Jack Swagger Así lo veo yo En el círculos Vamos a bajar Ver eso Y mucho más Una pequeña demostración De lo que habrá de ser Ese peligroso combate Que involucra escaleras Acabamos de presenciar En el círculos Habrá de ser diferente La cosa Los tres van A buscar la victoria Y hay mucha experiencia En ese tipo de combate Como te invulcó antes Carlos Los tres han sido ganadores De money in the bank Así que saben Lo que tienen que hacer Para subir la escalera Y terminar con un campeonato En las manos Mientras tanto Aquí el que Está disfrutando Lo mete y se siente muy confiado Jack Swagger ¡Gracias! 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 ¡Gracias!